Patricia Aranda es la capitana del cuadro poeta y sabe que tiene un equipo que siempre es candidato al título de la Liga Nacional. A pesar de ir hasta un quinto set, Patricia se sintió muy feliz con el trabajo del plantel. Sí, partido complicado. Felizmente pudimos sacar al final el quinto set y bueno, contacto con el trabajo que hemos hecho porque la verdad que ha sido un partido bastante difícil. Para Patricia la concentración es clave y no caer en la provocación del rival fue un factor que complicó al cuadro poeta. Sí, de repente nuestra mentalidad ha ido por muchos momentos con muchos altibajos y de ahí la concentración se nos ha ido un poquito en el tercer y el cuarto set. Felizmente el quinto set lo hemos podido recuperar con un poco más de calma y haciendo las cosas que teníamos que hacer y contentas por el trabajo realizado. Buena noticia podría llegar a la Federación Peruana de Volevol. Patricia Aranda tiene toda la documentación en regla para su nacionalización. Sí, bueno, ya tengo los papeles para poder empezar el trámite y ahora ya es cuestión de tiempo, que es lo que demore la nacionalidad. Natalia Málaga le pidió mayor concentración al equipo cuando las cosas no salían como se había planeado en la semana. Que estuviésemos más concentradas en cada punto y que jugásemos con la cabeza de que es un punto, al siguiente punto, al siguiente punto y nos pensamos y fallamos y hacemos puntos. Sino un balón, otro balón, otro balón, otro balón y mucha concentración. Para Patri, como la llaman de cariño en el equipo, todos los rivales son complicados, por lo que Divino igual es un rival que se debe jugar con todo. Sí, trabajamos nosotros siempre para el partido siguiente con el trabajo puesto siempre en el equipo rival que nos va a tocar al siguiente partido y no miramos quién es el que nos viene después, sino siempre el que nos sigue.